Alcaldes y alcaldesas del PAN, PRI y PRD firmaron un convenio de colaboración para agilizar y modernizar sus sistemas de acceso a la información al digitalizarlos. El convenio lo firmaron con los consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública en esa ciudad para que los apoyen en ese proceso de digitalizar la información de los municipios del interior del estado. Álvaro Traconis Flores, presidente del consejero del citado instituto, informó que con las 17 autoridades municipales que firmaron ayer ese convenio, suman ya 25 que este año se sumaron al proceso de modernizar sus sistemas de acceso a la información. El consejero explicó ante los alcaldes y alcaldesas presentes en el auditorio de este instituto que con ese proceso de modernización no solo se les podrá solicitar información por este medio electrónico, sino además quien quiera podrá consultarla directamente. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. ¡Gracias!